Ser Podcast Hora 25 Aymar Bretos Y antes de seguir adelante nos vamos a ir en directo A uno de los refugios improvisados en el subsuelo de Kiev La gente se está metiendo bajo tierra Ante el miedo a un bombardeo de la capital de Ucrania En el metro de Kiev, improvisado como refugio Allí está el fotoperiodista español Emilio Morenati Emilio, buenas noches Hola, ¿qué tal? ¿Dónde estás exactamente? Bueno, en este momento estoy en los subterráneos del metro Sí Unos subterráneos que son muy subterráneos Son muy profundos Y hay miles de personas Miles de personas que están pasando la noche Niños, personas mayores Gente en silla de ruedas Pues de todo tipo Lo que veo es básicamente Son escenas casi apocalípticas Gente metida en los túneles del metro Por miedo a los bombardeos Sí, efectivamente Sí, sí Por miedo a los bombardeos Y bueno, porque de alguna manera Bueno, pues casi nos cuentan Que sí, bueno, hay un susto generalizado Está todo el mundo muy asustado Y son familias que, entiendo Llevan sus pertenencias O lo que hayan podido coger encima Llevan cada uno una maleta Y alguna manta Y en el suelo Pues las familias se acurrucan Porque hace frío Y bueno, pues se cuentan a centenares O sea, en cada estación de metro Hay doscientas, trescientas personas Apiñadas Y dándose calor Y buscándose refugio Ya es tarde ¿Están pudiendo dormir? No, no Bueno, aquí es una hora más Que en España En realidad En realidad No, en realidad La gente está mirando móviles Está comentando Hablan Bueno, ahí Es lo que se leen Pero bueno En realidad Hay poca gente Que pueda dormir Entre otras cosas Porque todavía Hay circulación de trenes Hay mucho ruido Y bueno Me imagino que En un momento determinado Pues sí se podrá Me imagino que Alguna cabezadita darán Pero no creo que duerman No creo La gente Esta noche en Kiev Yo creo que en todo el país No creo que se duerman Y acumulamos Una segunda noche Porque A las tres de la mañana Empezamos a funcionar aquí Y todavía estamos Y yo creo que Que la noche La noche se da larga Las autoridades Están pidiendo a la gente Que se meta bajo tierra Sí Si ahora los cuentan Llegan Les dan un poco el parte Acabamos de ver Como la policía Contaba Toda una subestación Y Y de alguna manera Lo que hace es que Que hace que no Que no se Que no se No se acumule Demasiada gente Entonces los mueven De una estación a otra En trenes Para que Para repartir a la gente Porque hay algunas estaciones Que son Que están demasiado saturadas Esto es la gente Que se ha quedado en Kiev Pero entiendo Que está habiendo Un auténtico éxodo Bueno Bueno yo Sí Hemos comprobado Desde esta mañana A primera hora Que los trenes Y los autobuses Sobre todo Los autobuses Estaban abarrotados Y había gente Que se peleaba Por subir A los autobuses Había Había gente Que se Estaban Se estaba Había peleas Yo he fotografiado Escenas Que han sido casi Con violencia Porque había Pocas plazas Para el número Tan elevado De personas Que querían salir Y había gente Que se quedaba En tierra Y había despedidas Y había imágenes Que eran Imágenes muy emotivas Porque Había por ejemplo Bueno estábamos ahí Hablando Con una pareja Que se Se repartían Al hijo Él se quedaba Ella se Se marcar Y Y bueno Y se despedían Ahí de una manera En la que no saben Cuando se van a volver A encontrar Qué horror Que estamos escuchando De fondo Emilio Hay gente gritando Están intentando Entrar en el metro Pero acaban de cerrar En el metro Acaban de cerrar Y están dejando Fuera Un grupo De unas Veinte personas Y Están intentando Entrar por la fuerza Porque ya Han cerrado Porque ya no Cabe más gente Ahí Sí Porque ya Llega una hora De cierre O porque Realmente Han llenado El cupo En esta estación Pero veo Por ejemplo Gente que viene Con su mascota Con su perro Con su gato Y están intentando Entrar por la fuerza Emilio Hay mucho miedo Allí Sí Bueno Lo que hay Es desesperación De hecho Hay gente Que nos está Increpando Porque no entienden Por qué Por qué Estamos aquí En lugar De darles Ayuda Y Es difícil Explicarles Que nuestra Misión Es contarle Al mundo Lo que está Pasando acá Y Hay momentos Que Bueno Que Si se ponen Un poco Medio violentos Porque no quieren No quieren Que estemos Haciendo fotos Y no quieren Que 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 estemos Aquí En esta situación En esta situación Que es una situación Violenta Porque hay desesperación Y Cuando hay alguien Que está desesperado Obviamente No quiere Que una cámara Le esté grabando En ese momento Y ahora estoy Estoy viendo Cómo hay Un grupo De De personas Dentro de los que Hay Personas muy mayores Probablemente De 70 80 años Que quieren entrar Dentro de la estación Y están aquí Pasando frío Fuera Dios mío Emilio Morenati Un abrazo enorme Compañero Igual Saludos Hasta pronto En la cadena SER Hora 25 Aymar Bretos Hacia esa ciudad Desde la que nos hablaba Morenati Avanzan A esta hora Dos Por lo menos Dos columnas Rusas Están cada vez Más cerca Vamos a volver a Kiev Luis de Vega Periodista del país Enviado especial Del diario El país A la capital De Ucrania Buenas noches Luis Hola Buenas noches ¿Cómo está la ciudad Ahora mismo Fuera del metro Dentro del metro Nos hacía Morenati Esta fotografía sonora Pero ¿Cómo está Kiev Ahora mismo? Bueno Pues ahora mismo En Kiev Puede marcarse Podemos decir Una calma tensa Nervios Infectidumbre El miedo El desasosiego De la población ¿Verdad que Kiev Ahora mismo Pues está bajo Un toque de queda Que ocupa Desde las Diez de la noche Hasta las Siete de la mañana Ahora mismo Las calles Están prácticamente Desiertas Miles de personas Han abandonado Ya la capital Casi todas En dirección oeste Es decir En dirección contraria A lo que conocemos Como la región Del Donbass Que es donde lleva Habiendo enfrentamientos Desde 2014 Y es verdad Que este jueves Ha sido un día Realmente frenético Desde que amaneció Con el ritmo De las sirenas Antiaéreas En el centro De aquí De Kiev La capital de Ucrania Y con la población Realmente Sin saber qué hacer Ya hoy Muchísimos han sido Los que han dejado De ir a trabajar Los centros escolares Han dejado de funcionar La estación de trenes Y la de autobuses Ha sido un hervidero Constante De gente Que quería escapar A toda costa Algunos Se quejaban De que los billetes De autobús Se habían multiplicado De precio Hemos podido incluso Ver a familias Que con el conflicto Se han tenido que romper Y bueno Sin realmente saber Por cuánto tiempo Van a estar separados Despedidas de padres Que mandan afuera De Kiev Al resto De su familia Discusiones Y codazos Por acceder Al autobús Pues mucho dolor Y mucha desesperación También entre los que se quedan Pues Colas por conseguir Tener el tanque De la gasolina Lleno Escolas en los bancos Para tener Esa es la situación En la capital De Ucrania En este primer día Después de la madrugada De los ataques Los habitantes De la capital Asumen que en las próximas horas Van a llegar allí Los militares rusos Los tanques Bueno Vamos a ver Nadie Nadie está preparado Del todo Para una guerra Por mucho Que se lo hayan anunciado Hemos escuchado Muchas veces El cuento De Pedro Y el lobo Que viene Que viene Que viene Pero nadie Nadie realmente Se hace a la idea Es verdad Que a pie de calle Los ciudadanos No presagian Nada bueno Después de todas Estas semanas De tiras y aflojas En la esfera internacional Pero Pero aquí En la calle De Kiev Lo que es muy fácil De percibir Es que la población Civil Es que la Es la que más directamente Se está viendo afectada ¿No? La principal víctima Todo el mundo Hace cálculos De cuánto Va a tardar El ejército ruso En acceder a Kiev Porque es verdad Que la inmensa mayoría De los que Nos han contado Su historia O los que nos dicen Lo que piensan Pues a lo largo De este jueves Nadie duda De que los soldados rusos Se van a meter Hasta la cocina Algunos eso sí Hombre Desean fervientemente Equivocarse En su pronóstico Y ante esto Estamos escuchando Testimonios desgarradores Como este Es una mujer Que gritaba Hacia dónde corro Es lo que Lo que gritaba Podemos hablar Luis De la gran desbandada Efectivamente El ruido De los aviones De las detonaciones De los proyectiles Y de las explosiones Hiela La sangre Hiela Hiela El cuerpo Las piernas El espíritu Y es verdad Que la gente Está en permanente Estado de alerta Mirando al cielo Cualquier ruido Sospechoso Es molesto O hace ponerse En guardia Todo el mundo Nadie Nadie sabe Realmente Cuánto va a durar Esta situación Si va a empezar El desabastecimiento Si va a ser posible Quedarse En En la capital Si va a ser Una entrada A sangre y fuego Las incógnitas Son muchas Y viviendo la amenaza Desde el lado ruso Pues Muy difícil De hacer un pronóstico Y a tenor De la realidad Vemos que Nadie realmente Ha sabido decir Cuando iba a empezar El ataque Luis De Vega Enviado especial Del diario El País A la capital De Ucrania Gracias Luis Un abrazo Un abrazo Buenas noches Pablo Morán Jefe de la información Internacional De la cadena Ser Pablo Buenas noches Buenas noches Aymar Vamos a intentar Hacer un mapa De la invasión Porque cuando se dice Por tierra, mar y aire En este caso Además literal La invasión de Putin A Ucrania Ha sido hoy Por tierra, mar y aire Y por todos los flancos Por el norte Por el este Y por el sur Invasión de Ucrania Día uno A las cuatro De la pasada madrugada Ha comenzado la operación A gran escala De Putin Las tropas rusas Han entrado en Ucrania Por seis puntos Diferente de la frontera Después de al menos Dos oleadas de bombardeos En todo el país Bombardeos en los que Rusia Ha empleado más de 160 misiles Según datos de la inteligencia Norteamericana El objetivo principal Han sido las infraestructuras Militares del ejército De Ucrania Para mermar su capacidad De respuesta Ante el avance De las tropas rusas Ucrania reconoce La muerte de al menos 57 personas En este primer día De guerra Y la pérdida del control De algunas áreas De su territorio A esta hora La atención se centra En tres puntos Uno es Como decíamos Kiev Por todo esto Que nos comentaba Luis de Vega Hace un momento El Pentágono dice Que el ejército ruso Se dirige a la ciudad Para decapitar Al gobierno de Ucrania El otro foco Está al sur En la ciudad de Mariupol Es un enclave estratégico Porque separa La parte del Donbass Que controlan Los separatistas prorrusos De la parte Bajo mando Del gobierno de Ucrania Esa ciudad Tiene medio millón De habitantes Y lleva horas Bajo un intenso Fuego aéreo Y de artillería Y el tercer foco Es la central De Chernobyl Ucrania ha dicho Esta tarde Que Rusia Ha capturado Esa planta Esa central Estados Unidos Dice que no lo puede Confirmar El caso es que La organización De la energía atómica La organización internacional De la energía atómica Ha pedido contención A las partes Ante el potencial Peligro De ese enclave Este es el mapa De una invasión Que ha llevado esta noche Al jefe de la diplomacia Comunitaria Josep Borrell A decir Que más tenemos Que hablar con Putin Ya no se puede Hablar más con él Una solución diplomática A estas alturas Eso ya es imposible Un país que tiene Armas nucleares Está lanzando Un ataque brutal E injustificado Contra su país vecino Y está amenazando A todo aquel Que vaya a ayudar A Ucrania Con el uso De armas nucleares ¿Sois conscientes De lo grave Que es esto? Bueno En cualquier caso En los últimos minutos Ha producido Una llamada Entre el presidente De Francia Emmanuel Macron Y el presidente ruso Vladimir Putin En la que Macron Le ha pedido a Putin Que cese las hostilidades Sobre Ucrania Y por lo que Difunde el Kremlin El presidente ruso Le ha hecho Una explicación exhaustiva De cuáles son sus motivos Para haber entrado En Ucrania Macron está ahora mismo Reunido con el resto De líderes comunitarios En Bruselas Griselda Pastor Buenas noches Hola Muy buenas noches ¿Qué va a salir De esa cumbre Extraordinaria Comunitaria? Bueno pues Esto es un desastre Para los europeos Paralizados Ante este ataque militar Que los devuelve A la prehistoria Contra su voluntad Fuera de micro Así lo ven Muchas personas Con las que hemos hablado En las instituciones Donde el esfuerzo Es el de garantizar Que los tanques No pasarán las fronteras Ni podrán Con la esperanza De los pueblos del este Que han rechazado El modelo del Kremlin Por esto Las sanciones Hoy ni se han debatido Aquí está ya Un comunicado Que ha lanzado El servicio de prensa Del consejo Dando por hecho Que se van a congelar Movimientos bancarios Que habrá control De exportaciones En fin Todo esto con detalles Lo que mañana Deberán aprobar Los ministros De exteriores Mientras aquí Se está consolidando A pesar De la enorme derrota Democrática Que siempre representa La fuerza militar Una nueva unidad europea Porque fuera Está claro Fuera Está muy claro Esto es la guerra Y hoy Todo el mundo Lo ve Nosotros vivimos En países democráticos Putin todavía vive Con la idea Del imperio Es lo que quiere Y como ataca A Ucrania Potencialmente Puede atacar A cualquier país europeo Porque su sentido De la democracia Es el del poder bruto Es el jefe Del gobierno De la democracia Cristian Carís del Este Y los países bálticos Celebrarán mañana En Polonia Una reunión previa Al Consejo De la Alianza Atlántica A esa reunión Asistirá Bonderláyen Para que quede claro Que los movimientos Que se están dando Entre estados No cuestionan Y esta es otra novedad Ni critican Los esfuerzos diplomáticos Ni tampoco La decisión De evitar El envite militar Sobre territorio de Ucrania Una actuación De la OTAN Como sabéis Que se basará En las fronteras De la Unión Europea Es decir Actuación defensiva Y en un Muy Muy tenso Compas de espera Estrategia Que como habéis oído Borrell justifica Apotando que lo que Hay que evitar Es el riesgo De crisis nuclear Quien ya ha anunciado Exactamente cuáles son Sus sanciones Contra Rusia Es la administración Biden En Estados Unidos Dice Joe Biden Vladimir Putin Es el agresor Putin ha elegido La guerra Y él y su país Pagarán las consecuencias De momento Quienes en su país Están sufriendo Las consecuencias De la falta De libertad En Rusia Incluso para decir No a la guerra Son los miles De manifestantes Que han salido Esta noche En distintas ciudades A decir No estamos de acuerdo No en nuestro nombre Lo que está haciendo Putin en Ucrania La policía ha detenido A más de 1700 personas Por estar participando En manifestaciones En contra de la guerra Y estos gritos De no a la guerra Son los que se han escuchado También aquí En España Centenares de ucranianos Se han manifestado En distintas ciudades En Madrid Por ejemplo Lo que escuchamos Cantando el himno De su país Delante de la embajada rusa También en Barcelona En Bilbao Para pedir a la comunidad Internacional Que haga algo Para frenar la guerra Y el presidente Pedro Sánchez Ha dicho esta tarde Después de reunirse Con el Consejo de Seguridad Nacional Que van a hacer Todo lo posible España Defenderá La legalidad internacional España Se desvivirá Por el restablecimiento De la paz España Se mostrará solidaria Con las poblaciones Afectadas Por este conflicto José Manuel Álvarez Ministro de Asuntos Exteriores Buenas noches Buenas noches ¿Qué noticias tiene De lo que se está debatiendo Y decidiendo En la cumbre de líderes europeos Ahora mismo? Bueno Esa reunión ya ha terminado Y hay un primer comunicado De conclusiones Que mañana terminaremos La reunión convocada A las 3 de la tarde Los ministros de Asuntos Exteriores De la Unión Europea De perfilar Evidentemente Ha habido un llamamiento En favor De la paz Y de la legalidad internacional Una condena Enérgica y sin paliativos De esta agresión Injusta Injustificada Y legal De Vladimir Putin A Ucrania Y se ha diseñado ya Se ha perfilado El contorno De las sanciones Que serán tanto financieras Como comerciales Como individuales E infligirán Ese coste masivo Del que veníamos hablando No eran palabras Y Vladimir Putin Va a descubrir Que son hechos Decía Borrell El otro día Las sanciones No hacen milagros No se puede parar A Putin Evidentemente No se le puede parar Sobre todo Porque ya ha empezado A moverse De forma Completamente Irracional Ilegítima E ilegal Pero lo que si podemos Es contestar A esa agresión Mostrar nuestra solidaridad Con Ucrania Y sobre todo Limitarle el acceso A la financiación De fondos Para evitar Que pueda continuar En una escalada militar Que no sabremos A donde nos podría conducir Vamos a tomar Todas las medidas necesarias Para contener Esa escalada militar Desde un punto de vista Financiero E intentar Razonarle Y sentarle En la mesa Del diálogo De nuevo Lo cual Hoy parece muy difícil Ahora mismo El objetivo De esas sanciones Es asfixiar Económicamente A la Rusia De Putin Desde luego Que no pueda participar De los mercados De capital Internacional Y sobre todo Europeo Y de las facilidades De esa economía Tan próspera Que hemos construido Con tanto esfuerzo En Europa Gracias al periodo Más largo de paz Y gracias A que la Unión Europea Es una construcción De paz Quien está intentando Poner en juego Ese orden europeo Y cuestionar Un orden Basado en la paz Y la legalidad Internacional No puede tener acceso A los mercados europeos El gobierno O incluso la Unión Europea Tenía información En los últimos días De que Putin Había decidido ya La invasión Como tal Que había decidido La invasión Solamente estaba En su cabeza Pero desde luego Yo ayer Estuve en el Congreso De los Diputados Y fui muy claro Al respecto Con todas las fuerzas Políticas Se terminaba El diálogo Por decisión Exclusiva De Rusia Y se abría Y se abría una etapa De desafío Muy grande Al orden europeo De paz Seguridad Y prosperidad Por lo tanto Sí Ayer lo dije Muy claro Teníamos indicios Concluyentes Y lo he dicho A lo largo De todas estas semanas Ir amasando Literalmente Es el término 100.000 120.000 130.000 Hasta 150.000 Soldados Cuando no había Ninguna necesidad Defensiva Para Rusia En esa frontera Ni ninguna amenaza Solo podía responder A una idea ofensiva ¿Qué cree que busca Putin Llevando su invasión Hasta Kiev? Bueno Claramente Podemos sospechar Por decirlo suavemente Que quiere Deponer Al gobierno Democrático Y legítimamente Elegido Por el pueblo De Ucrania Probablemente Para situar A un gobierno Más afín A él mismo Y Con los actos Del reconocimiento De la independencia De las provincias Seccionistas También probablemente Busca crear Esa esfera de influencia Esa zona De influencia En el fondo Lo que busca Es una vuelta Al pasado A un pasado europeo De muros De esferas de influencia De soberanías limitadas Que tanto sufrimiento Dio a Europa Y nosotros Lo que queremos Es seguir avanzando Hacia el futuro Donde la guerra Ha quedado Completamente abolida Como una forma De resolver Ver las diferencias Entre los estados Y donde la paz Es el mejor motor De la prosperidad Económica Ministro ¿Tienen certeza De que Zelensky El presidente ucraniano Siga en Kiev Hasta ahora? Se ha conectado Con el consejo Europeo Y por lo tanto Sigue plenamente Operativo Y no le puedo dar Más detalles Por la propia seguridad Del presidente Zelensky Que no está garantizada Temen por su vida Imagínese La invasión Militar De Rusia Está siendo De tal escala Que yo creo Que la vida De cualquier Ucraniano Incluido por supuesto La del presidente Zelensky Está en riesgo Yo espero que no Pero evidentemente Cualquier ucraniano En estos momentos Está en riesgo Evidentemente Está absolutamente Descartada La presencia De tropas Europeas En suelo Ucraniano Sí En estos momentos No está Encima De la mesa La única Certeza Sobre tropas Extranjeras En territorio Ucraniano Son las tropas Rusas Que de manera Completamente Ilegal E injustificada Han aparecido Masivamente Y de manera Tremendamente Agresiva Cuando dice Que sí está Descartada En estos momentos Es porque es Una decisión Revisable No No está No es un escenario Que se plante En estos momentos El envío En estos momentos Quiero decir Bueno porque no se plantea No, no se está planteando El envío De tropas De la OTAN A Ucrania ¿Y material bélico? Bueno Ucrania ha hecho Un llamamiento De material bélico Tanto defensivo Como ofensivo Desde Bueno material De defensa De la población civil Como pueden ser Chalecos antibalas Etcétera A material más Ofensivo Y bueno pues Está haciendo Esa petición A los distintos Estados Y nosotros Vamos a mandar Ministro España ya Ha dicho Que enviaría Ayuda humanitaria El martes pasado Lo trasladé así Al ministro De asuntos exteriores Ucraniano Material Médico Sanitario Y bueno He estado hablando Con la ministra De defensa Sobre la posibilidad De enviar también Material defensivo Para civiles Material ofensivo No, no, no No nos lo planteamos España va a mandar Más tropas A los países Frontera España va a cumplir Con sus obligaciones Y sus compromisos En el seno De la OTAN Sea en su frontera Este O en su frontera Sur Sin ninguna duda La OTAN Ha pedido ya Que mandemos Más tropas A esos países Frontera Bueno La ministra De defensa Es la que tiene La mayor información Sobre las Peticiones De la OTAN Pero la OTAN Tiene unos Digamos Grados De envío De tropas Previstos Para distintos Escenarios Con compromisos Previamente Adquiridos No de ahora No en estos momentos Por esta gravedad Sino que vienen Del mes de junio De hace mucho tiempo Igual que hay rotaciones Digamos De las tropas Y el material militar Que tenemos Y España va a cumplir Escrupulosamente Con esos compromisos Como estoy seguro Que el resto de socios De la OTAN La situación ha cambiado Y se ha empeorado Notablemente En las últimas horas Ministro Si la OTAN Pide más tropas España enviará más tropas Si todos los miembros De la OTAN No olvidemos que la OTAN No es algo externo A nosotros mismos Nosotros somos parte De la OTAN Y somos parte De esas decisiones De hecho vamos a coger La cumbre En junio La cumbre de la OTAN En la que tenemos El nuevo concepto estratégico Si entre todos Lo decidimos Por supuesto España cumplirá Responsablemente A nadie debe extrañarle Que dentro de las fronteras De la OTAN Haya tropas OTAN Más o menos Según las necesidades Defensivas ¿Se están preparando tropas? ¿Hay tropas españolas preparadas? No me consta No me consta Que haya en estos momentos Tropas españolas Preparándose Para Ninguna situación especial Más allá Más allá de lo que ya Insisto Estaba previsto Y con lo que cumpliremos Ministro ¿Se puede descartar Que el conflicto Escale hasta un escenario Nuclear? Bueno Yo creo que la situación Ya es suficientemente Tensa y angustiosa Como para ponernos En escenarios Que no están ahí En estos momentos El escenario Ante el que estamos Es el de una guerra Convencional Limitada al territorio De Ucrania Y ya es suficientemente Cruda la situación Y tensa y difícil Como para Entrar en escenarios Hipotéticos ¿España estaría dispuesta A acoger refugiados Ucranianos Que están intentando Huir en masa De su país O el plan que se baraja Es que se queden En los países europeos Colindantes con Ucrania? La situación Es tan incipiente Que evidentemente Hay situaciones Que no podemos prever En estos momentos Piense que La ofensiva militar Ha empezado A las 5 de la mañana Del día de hoy Pero España Como ya hizo En la crisis De Afganistán Sabrá estar A la altura De las circunstancias Y ser solidaria Con Ucrania Y con los ucranianos No me cabe La menor duda Ministro ¿Qué mensaje Envía el gobierno A los españoles Que nos están escuchando? De tranquilidad De que Estamos concertándonos Desde hace ya Muchas semanas Y muy intensamente Desde las 5 de la mañana Del día de hoy Con nuestros socios europeos Y nuestros aliados De la OTAN Para hacer frente A cualquier eventualidad Tanto de seguridad Como económica José Manuel Álvarez De que esto solo efectivo Es una situación Ya te digo Un poco caótica Que no sabes Qué es lo que va a pasar Que no sabes Cuánto tardarás En salir del país Fue levantarme con mi esposo Y empezar a hacer la maleta Porque no la teníamos hecha Y mi padre vive Como a 60 kilómetros de aquí Y vinimos aquí Porque ellos tienen un sótano Quedado en casa Como no tenemos coche Mi idea es salir Cuando hayan bombardeos A un refugio A un aparcamiento Que está al lado de mi casa Y ahí está Más no puedo hacer Como muchos Muchos ucranianos Nos quedamos en casa Son 500 kilómetros Para llegar al Iviv Y desde el Iviv Nos quedan 70 kilómetros Para cruzar la frontera A ver cómo está La situación ahí Nos hemos puesto El objetivo de 15 horas Hemos cogido Un par de barritas energéticas Cada uno Que teníamos en el hotel Con agua también Y algo de pan Que hemos podido coger Y con este momento Intentaremos Intentaremos tirar A punto de llegar A las 10 y media de la noche A las 9 y media En Canarias Tenemos noticia Pablo Morán Estados Unidos Confirma que Las tropas rusas Se acercan Claramente a Kiev Exacto Lo confirma Una fuente Del secretario de defensa De Estados Unidos Todos hemos visto Aymar Estas últimas semanas La capacidad Que tiene Estados Unidos Para ver Vía satélite ¿Cuáles son esos movimientos De las tropas rusas? Bueno, pues lo que acredita A esta hora Estados Unidos La inteligencia de Estados Unidos Es lo que llevamos viendo Sobre el terreno Toda esta tarde Y es que las tropas rusas Se están acercando A la capital de Ucrania A Kiev Están ya Según esta información Muy cerca De la capital Vamos en directo allí A Kiev Vladimir Bereshovski Buenas noches Buenas noches Usted está ahora mismo En su casa Hay personas que han preferido Irse a los refugios ¿Usted se ha quedado en casa? Sí Yo me quedé en casa Sí, aquí estoy ¿Y por qué? De verdad Porque mucha gente Debe estar ahí Y prefiero que ahí estén La gente con la familia Con los niños Y con todo Porque No sé cómo va a pasar Y cómo va a pasar todo Por eso prefiero Aquí ser más móvil Y si sea necesario Ir a ayudar Por algún lado Donde sea posible ¿Qué les están diciendo Las autoridades? Sí, sí, sí Me refiero Cualquier cosa que sea De verdad Porque ahora La situación está clara Y ya como Estar preparado Para todo Ya tengo conmigo Alguna medicina Alguna ropa Así Algo necesario Para algunos días ¿Sabes? Y nada más Documentos Y todo Lo que tengo conmigo Y estoy preparado Para ir por algún lado Donde sea necesario Incluso A hacerse reservista Estamos viendo Que hay personas Que se están acercando A las comisarías Esperando a que les den destino Para proteger La ciudad Sí, sí Es correcto Pero yo como espero De verdad Segunda ola Porque yo no soy reservista Nunca estuve en ejército Por eso No prefiero que Primeramente Van la gente Que tienen la experiencia Con arma Y con todo eso Y como No molestar A la gente Que sabe cosas militares Con mis desconocimientos De todo eso Por eso Prefiero ayudar Con lo que puedo Y lo que sea necesario ¿Se ha planteado Huir de la ciudad? De verdad no De verdad no No pensaba de eso Como No De verdad no Creo que su madre Vive en otra ciudad Que está al sur del país ¿Verdad? Sí Mi madre vive En el sur del país Esa región de Gerson Gerson Oblast Eso Que está encima Crimea Y ahí Dicen que No sé Que pasan Ahora Ahí la cosa más fea Porque Hay mucho Como ya ocuparon Diferentes ciudades Ahí En el sur De mi región Y mi ciudad Eso está Como en una prensa Una prensa grande De Dnipro O presa Perdón Presa Sí Presa grande De Dnipro Y ya como Al mediodía Dijeron Que ya esta bandera Encima de esa presa Esta bandera rusa Pero después Anunciaron Que ya está Debajo de control De militares ucranianos Y ahora No está clara La situación Y ha podido hablar Con la llamada No puedo Sí Pero hablé Algo A las cuatro Del Mediodía Hoy Y ahora No puedo Conseguirla Con una llamada Por eso No está claro No contacta con ella No puedo Conseguirla Le llamo Como a una hora Una vez A media hora Le llamo Pero nada No responde Y ella La última vez Que han hablado Que le ha dicho De cómo estaba La situación Como es Como En las ciudades Ahora Como no pasa nada He tenido Una base militar Pequeñita En la ciudad Pero No está destrozada Dicen que había Como algo De cinco misiles Que llegaron A esta base Y entonces Ya no hay nada Ahí de base Pero esa era Una base Pequeñita Ahí en la ciudad ¿Tiene amigos O tiene familiares Que han conseguido Salir del país De Ucrania? Tengo amigos Sí Que han salido Algunos salieron Por frontera Con Polonia Y otros Con frontera De Moldova Pero ahora No dejan pasar Los hombres De edad Desde 20 Hasta 60 Ahora Todos los hombres Se quedan en el país Solo dejan pasar A mujeres y a niños Sí Correcto Vladimir Beresovsky Que teme Para las próximas horas Días Que No lo sé ¿Cómo lo está viviendo? De verdad Como Yo Intento quedarme Bastante optimista Y creer En nuestro ejército Porque de verdad Se mejoró mucho Desde 2014 Y ahora Como siguen luchando Y yo Por ejemplo Yo tengo El tío Que vive Al otro lado Por otra parte De la ciudad De aquí Fuera de la ciudad A 20 kilómetros Ahí A un puerto Estratégico Es un Un aeropuerto Grande De nuestra Empresa Antonov Que produce Estos aviones Grandes Eso es un aeropuerto Muy grande Y dicen ahí De ahí Desde la mañana Todo el día Las batallas Ya como tercera Ola Segunda O tercera Ola Ola De ataque Ahí Ataca mucho Con helicópteros Con misiles Pero Ahora parece Que ya está Controlado Por ucranianos Pero ahí Siguen las batallas Hasta que había Un par de bombardeos Me dijo Como él vive A Como a 7 kilómetros Desde ahí Y que No todo Como había Muchas explosiones Ahí Y Como la Hablé La última vez Con él Hace una hora Y dice que Sigue pasando Algo ahí Pero No como No ve nada Pero solo oye Algunas Explosiones Y Eso Vladimir Beresovsky Muchísimas gracias Buenas noches Buenas noches Cristina Manzano Muy buenas noches Buenas noches Directora de Es global Cristina Perdona Y Ha calibrado bien Putin Los movimientos Que está haciendo No lo sé Pero creo que le da igual Claramente Yo creo que Ha tomado una decisión Pase lo que pase Él está convencido De su razón Y desde luego Ha convencido Aparte de su entorno Y a una parte De la población rusa No sabemos realmente Como de grande Pero una parte De la población rusa De que está respondiendo A una serie De agravios históricos De que la razón Le ampara De que solo está Defendiendo A la propia Rusia Y ha tirado Para adelante Lo de los agravios Históricos Esto me interesa Mucho Porque Putin En su discurso Previo a la invasión Usó referencias Constantes A la Unión Soviética Mostró cierto sentimiento De agravio Básicamente Que la disolución De la Unión Soviética Les restó un terreno Que legítimamente Era ruso Desde un punto de vista Histórico ¿Eso es así? Bueno no Él lo interpreta así Pero a ver No olvidemos Que Putin Es un ex miembro De la KGB Que nace Su vida Y su carrera Empiezan En la Unión Soviética En una Unión Soviética Que se desmorona Y a partir de ahí Ese sentimiento De despojo Ese sentimiento De pérdida Y de humillación Por parte De las potencias Occidentales Ha estado De alguna manera Siempre En una parte De la población rusa Aquellos que todavía Creían en esa grandeza De la antigua Unión Soviética Los agravios específicos A los que él hace referencia Tienen también que ver Con la Con el desmoronamiento Político Con la caída Del muro de Berlín Con la promesa Que él atribuye A Estados Unidos De que Si A cambio de Ceder Lo que eran Sus áreas De influencia A cambio de Bueno Que no La OTAN No avancería Un centímetro Hacia el este Él se aferra A esas declaraciones Que están sujetas A múltiples Interpretaciones Desde hace años Alegando que es Occidente El que le ha traicionado El que no ha cumplido Su promesa Y que ha permitido Que eso Que la OTAN Se vaya expandiendo Por cierto Algo habrá Cuando han sido Los propios países Los que han pedido Su ingreso en la OTAN A lo largo de los años Algo habrá Cuando todavía Después de tantas decepciones Que les hemos producido A Ucrania Por ejemplo Con promesas Incumplidas Con acercamientos Incumplidos A la Unión Europea Algo habrá Cuando todavía Ucrania Y tantos otros Países del entorno Prefieren formar Parte de ese Bloque occidental Que de la antigua Esfera de influencia soviética Ante los pasos Que ha dado ya Putin Ante esta invasión ¿Cuál sería Ahora mismo Geoestratégicamente La opción más inteligente Por parte de la Unión Europea Y de la OTAN? Uf No sé si hay mucha inteligencia Detrás de todo esto Desde luego Yo creo que Hay dos claves Una es la unidad Y otra es la contundencia Estamos viendo Están desgranando A lo largo de la noche Las sanciones de Estados Unidos Vamos a ir dentro de un rato Las de la Unión Europea Y me temo Que todavía se están guardando Haces en la manga Pero me temo Que Putin va a pasar ampliamente Es que aquí hay una clave Que es la que usted ha dado En la primera respuesta Que parece que ya Todo le da igual A Putin Todo lo que se puede hacer Le da igual Las sanciones que se puedan aplicar Después de tres semanas De la Unión Europea Y Estados Unidos Anunciando sanciones masivas Esas sanciones Las da por descontadas Cuando ha dado el paso Hoy de invadir Ucrania Sabe lo que va a llegar Sí, yo creo que sí Lo que pasa es que yo Sí creo que Si realmente Se aplica contundencia Firmeza Y tiempo Porque esto también Es una batalla De más largo plazo Yo creo que ahí Sí que no ha calibrado Bien las capacidades Que todavía tiene Occidente Si realmente Hay esa unidad Porque al final Sí que hará Mella las sanciones Ahora mismo Parece que es una gotita En el océano Ahora mella En la propia economía rusa Que sí Que hoy tiene unas buenas reservas Que ha ido construyendo En los últimos años Que ha ido construyendo En el último año De recuperación Con un precio del petróleo Subidísimo Ha ido construyendo Esas reservas Pero en el momento En que le corten De los mercados financieros Internacionales En que deje de tener La garantía De los ingresos Del petróleo Y del gas Como ahora Tan abultados Pues entonces Empezarán a bajar Esas reservas Y mantener un ejército Como este Desplegado Tampoco es barato ¿Se puede ahogar A base de sanciones De las que se adopten En las próximas horas ¿Se puede ahogar A la Rusia de Putin Hasta el punto De que los propios rusos De la Rusia de Putin Emboreciéndose Hasta extremos Sean quienes Terminen Con Putin Yo no creo Que las sanciones económicas Sean suficientes Para todo esto No creo Que la sociedad rusa En masa Vaya a salir a la calle Estamos viendo ahora También algunas personas En muchas ciudades En muchas ciudades De otras zonas Que por supuesto No están de acuerdo Con lo que están haciendo Pero no olvidemos Que Rusia ahora mismo Es un régimen autocrático Opresor Que ha encarcelado A buena parte De la oposición Que ha encarcelado A un montón de prensa Que los ha callado A todos Con lo cual Esa salida tan fácil No la veo Yo me temo Que como esto siga así Va a depender De cómo tome Kiev Otra medida Estas palabras No va a haber ocupación Esto no es una invasión Solamente queremos Devolver Esa independencia Y garantizar La seguridad De las regiones Separatistas Mentira Otra mentira más Que sumamos A todas las que estamos Oyendo estos días Se están acercando A Kiev Todo indica Que lo que quieren Es eso Es desmontar El gobierno Estos días Circulaban también Las noticias Muy creíbles Por otra parte De que existen Ya listas De personas A las que van Directamente Para neutralizar Para encarcelar Esperemos que No más que eso O sea que lo que están Moviendo es un cambio De régimen Clarísimo No hay ni un solo Diplomático Con el que hayamos Hablado esta noche Al que le hayamos Preguntado Por el futuro Del presidente Zelensky Incluso por la posibilidad De que lo maten Y que nos haya dicho No, no van a llegar hasta ahí No Es que nadie lo sabe Pero es una posibilidad Bien Que está encima de la mesa Por supuesto Carmen Claudina Ahora sí Especialista en Rusia Investigadora Señora asociada del CIDO Muy buenas noches Hola Buenas noches Occidente Ha cometido el error De infravalorar La capacidad De No sé si De acción Del líder ruso Sí, sí Clarísimamente Y no solo Occidente Muchos de nuestros Analistas Yo incluida No pensaba Que podría llegar A estos límites ¿Rusia ha tenido Siempre aspiraciones Por los territorios Colindantes? ¿Esas aspiraciones Han estado Digamos Aplacadas En los últimos años Y ahora Putin ha dado Rienda suelta A ello? Sí Pero no es una cuestión Territorial Realmente En sí No es tanto Ocupar Esos territorios Para protegerse Militarmente De una OTAN Supuestamente Agresiva Sino Es asegurarse Del control Político Sobre estas Poblaciones Por eso Cuando a veces Gente Aquí Dicen que La solución Para Aplacar La ira De Moscú Del régimen De Putin Sería La Finlandización O la Neutralidad De esta zona Se equivocan No quiere No busca La neutralidad De esta zona Lo que quiere Es La obediencia Estamos En una Lógica Puramente Colonial Y esto puede pasar Por llegar A Kiev Derrocar Al gobierno Actual Y poner Un líder Títere Que responda A los intereses De Moscú Si, si Claro Puede pasar Por eso Totalmente Con la ironía Y la paradoja De que Una de las grandes Acusaciones Repetidas Constantemente Desde hace años Por Moscú Una acusación Permanente Contra Occidente Es que Lo que buscamos Es un cambio De régimen En las zonas Que él considera Su zona De influencia Y de interés Vital Entonces Los otros Buscan cambiar El régimen Según ellos Y eso es Imperdonable Y condenable Pero Rusia Como tiene intereses Legítimos En la zona Si puede Llevar a cabo Un cambio De régimen Además A costa De una agresión Militar Y de la muerte Ya De gente De personas Pero y por qué Ahora Porque Putin Da ese paso Ahora Bien Aquí Podemos especular Un poco Porque realmente Es difícil saber Qué es lo que pasa Por la cabeza De Putin Pero Lo más probable Es que Haya llegado A una Al convencimiento De que es un momento De gran debilidad En Occidente Y que por consiguiente Hay aquí Una Una ventana De oportunidad Que le viene Marcada Ya Desde La debilitación Del evitamiento Perdón Del Del vínculo Trasatlántico Una Política Exterior Americana Que pasa Desde un Trump A un Biden Que lo que Querría Es poder Ocuparse De China Y que ahora Se ve obligado A concentrarse En Europa Una Europa Que está dividida Como sabemos Debilitada Con un Brexit Con un cambio De De gobierno En En Alemania La señora Merkel Ya no está Bien Toda una serie De Problemas Y contradicciones Internos De De la Unión Europea Que Rusia Conoce Perfectamente Y Y Y además Contribuye A Envenenarlos Pues es Un momento Ideal Y Yo creo Que la guinda Tal vez Lo que haya Acabado De decidirles Es el espectáculo De la retirada De Afganistán Que efectivamente Lo que da Es una imagen De debilidad Y a nivel Y a nivel interno Putin Como está Afronta algún problema De legitimidad Interna Que le haya llevado A reforzarse Por esta vía O precisamente Lo hace Porque se siente Fuerte Yo creo Que no es tanto Porque se siente fuerte Que lo hace Tampoco es porque Se siente Completamente débil Que Que se Se ha lanzado A esta operación No creo Que le preocupe Demasiado La verdadera opinión Pública O sea Lo que La opinión Pública Piensa realmente De él Lo que quiere Es que esa opinión Pública Aparezca Conformarse Y si además Le apoya Y se puede Arreglar los sondeos Y parece Que Y parezca Y que lo apoyen Más Mucho mejor Pero no puede Ignorar Lo que es Evidente Que Ahora en Rusia No ha habido En absoluto El surgimiento Ese surgimiento De pasión Y fervor Patriótica Que apareció Con La anexión De Crimea En absoluto Ahora en este momento El ruso De a pie Se queda En su casa Y como mucho Está algo Preocupado Por lo que podría Pasar Pero más Le preocupa Fuera de Rusia Pero más le preocupa Lo que está pasando Dentro de Rusia En cuanto a su A su nivel De vida Etcétera Y solo hay unos pocos Una pequeña Minoría Totalmente heroica De rusos Y Y que deberíamos Cuidar Nosotros Los occidentales Muchísimo más Y Y Ayudarles Muchísimo más Dentro de posible Que estos son Los que Bueno pues Como Unos tres mil Y pico De intelectuales Que han firmado Una carta abierta De rechazo A esta guerra Gente que se manifiesta En la calle En pequeños grupos Y son gente Realmente Que yo los considero Heroicos Porque Ahí se juegan El trabajo La vida cotidiana Es Son gestos Que tienen Que tienen un precio Muy alto En Rusia Carmen Claudín Especialista En Rusia Investigadora Senior Asociada del CIDOV Que es el centro De asuntos Internacionales De Barcelona Como siempre Muchísimas gracias Buenas noches Gracias a vosotros Adiós Buenas noches Sobre quien Levanta la voz O se atreve A levantar la voz O sobre lo que le pasa A quien se atreve A llevarle la contraria Políticamente A Putin Hay un mensaje Esta noche De Navalny El opositor Envenenado Y ahora Encarcelado Que habrá Digamos Pablo En nombre De la oposición Rusa Exacto Ha colgado Un mensaje En las redes Sociales Un vídeo Publicado Además Por varios Medios Independientes Allí En Rusia En el que Este líder Opositor Que como dices Está encarcelado Es el principal Opositor A Vladimir Putin Dentro de Rusia Asegura Que esta ofensiva Que ha lanzado El presidente De Rusia Lo hace Simple y llanamente Para cubrir Sus casos De corrupción Perfecto Pablo Y perdona Bernabé Daniel Bernabé Escritor Analista Ahora 25 Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Bernabé Tu visión Pues mira Me estaba acordando Mucho de Kipling De esa parda corriente Que nos arrastra Desde el corazón De las tinieblas Hacia el mar Del tiempo inexorable Entramos en tiempo inexorable Esta vez Creo que Se han cruzado Unas líneas Que muchos Pensaron Que nos iban a cruzar Pero que creo Que tienen una serie De líneas Históricas Cercanas Que haríamos muy mal Justo en esta noche Tan difícil En olvidar Yo hoy por ejemplo No puedo dejar de acordarme De Yugoslavia No puedo dejar de acordarme De como se Fragmentó un país Violentamente Por una serie De intereses económicos Ni puedo dejar de acordarme De Irak En el año 2003 Por unas razones Muy parecidas Esto ha sentado Son una serie De precedentes Que se han ido sentando Para que abramos Una serie De puertas Que hoy en Europa Se han vuelto a cruzar De una forma Totalmente condenable Putin se ha demostrado Como un dirigente Que no solamente Ha atentado Contra los derechos Civiles En su país Sino que hoy Bueno Se ha encaminado Hacia una guerra ilegal Como lo fue La que ocurrió En Medio Oriente Hace 15 años Yo tengo un problema Con todo esto Y es que creo Que Europa va a perder Europa va a perder mucho Y cuando hablo de Europa Hablo de Europa Desde Lisboa Hasta Moscú Pasando por Kiev Porque creo que Putin Decíamos al principio ¿Por qué está haciendo esto? Creo que ella directamente Entiende el mundo En dos mitades Entiende que China Le va a apoyar Que las sanciones económicas Van a ser solventables Con ese nuevo mercado chino Pero que esto va mucho más allá Y que es una ruptura De nuevo Total En dos bloques Creo que Estados Unidos En esta acción No pierde Porque Estados Unidos Sigue estando lejos Pero sin Europa Estados Unidos Sería una isla Y Estados Unidos Necesita A una Europa Que no se pudiera entender De ninguna de las formas Con Rusia Y creo que la Unión Europea A la cual pertenecemos De la cual somos parte Depende de una forma Trágica y dramática De todo a su alrededor Depende de la energía rusa Depende de la tecnología china Depende del poder militar norteamericano Y eso nos hace Enormemente débiles Creo que a la Unión Europea Le ha faltado Una toma de postura propia Tanto es así Que en las últimas semanas Cuando se empezaron a ver Las orejas al lobo realmente Se vio una tensión enorme En los presidentes Francés y alemán Viendo que nos encaminábamos Hacia un escenario Que creo que Los europeos Somos los que Vamos a pagarlo Siendo alguna Lo comparte Manzano Cristina Manzano En parte sí En parte no Mencionabas a Kipling Estos días Se ha recordado mucho Un libro No muy antiguo De Christopher Clarke Son ámbulos Que recupera La historia Que nos llevó A la primera guerra mundial Y como las potencias europeas Fueron incapaces De ver lo que se venía encima Ese dejarse arrastrar Las inercias No pasará Y estos días Se está recordando muchísimo Porque es un poco lo mismo Rusia ha jugado A Pedro y el lobo Que voy, que voy, que voy Y ha venido También habéis mencionado Antes la inteligencia La inteligencia estadounidense Lleva muchos días Muchas semanas Diciendo Esto está ocurriendo Y no se le ha querido Prestar total atención De todas maneras La Unión Europea Tiene ese déficit Nunca ha sido Una unión de poder De poder militar Estamos en esa batalla Y va a tardar mucho Realmente No está previsto Que ocurra Pasado mañana Y es lógico Que ante ese tipo De agresiones No sepamos responder No sepamos Oleksandr Slipchuk Buenas noches Buenas noches Usted está ahora mismo En Kiev Usted vive en la capital De Ucrania ¿Cuál es la situación Que ven? Tenemos un toque de queda Desde días por la tarde La gente debe quedarse En sus casas También las tropas Están luchando Ahora mismo En el norte De la ciudad Y también En el norte Oriental Del país El gobierno Y el presidente Todavía se queda En la capital Pues los servicios Públicos Funcionan Más o menos Estable El ejército Este luchando Me dice En el norte Del país El gobierno Ha animado A todos aquellos Adultos Que quieran Tomar las armas A que lo hagan ¿Usted se lo plantea? Sí Si yo también Voy a plantearse Al ejército Voluntario Porque La gente Que sabe Cómo tomar La arma Debe tomar La arma Y yo soy Oficial De reserva Pues Yo voy a hacerlo Usted es Es politólogo De profesión Quiero decir Y se va a sumar Al ejército Claro Pero Vivimos Desde Desde 2014 En un conflicto Abierto con Rusia Pues aquí La situación Es más Como en Israel Hay que entenderlo Pues la gente Los estudiantes Cada Cada año Pasan los Entrenamientos Militares Y también Yo lo pasé Cuando fue El estudiante Y por eso Yo soy Un oficial De reserva Y por eso Sí Debo Debo integrarse Al ejército ¿Y no le da miedo Ir al frente? No 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 pienso Que ir al frente Pero hay que Ejecutar Algunas funciones Básicas En la seguridad Urbana ¿Su familia Dónde está? Mi familia Está en el parque Occidental Dónde está Más Más seguro Se evacuaron Allá Señor Eslivchuk ¿Usted estaría dispuesto A morir Por su país? Es una pregunta Bastante Difícil Pero De verdad No tengo La respuesta Aquí hay mucha Mucha gente Que sí Están listos A morir Por el país Pero No Yo no pienso Ser preso De verdad No pienso Ser preso Pero Estamos viviendo En una Realidad Antibélica Agresiva En una realidad De guerra Como lo fue En Europa En el siglo XX Alexander Eslivchuk Politólogo Nos escucha en directo Desde Kiev Muchísimas gracias Y mucha suerte Gracias Hasta luego Con el mundo Mirando a Ucrania Con todos los informativos Llenos de bombas Y de gente Huyendo Hoy El equipo De Isabel Díaz Ayuso Ha decidido Que era el momento De reconocer Esta noche Que el hermano De la presidenta No solo cobró 55.000 euros De la empresa Que recibió El contrato público Sino que En 2020 De esa empresa En ese mismo año De esa empresa De Privet Cobró 283.000 euros Cifra que se acerca Muchísimo A la cantidad Total que Génova Decía que El hermano De Ayuso Se había embolsado En el equipo De Ayuso Reconocen ahora Que lo que cobró El hermano De Ayuso En 2020 De la empresa Judicataria De ese contrato público No fueron 55.000 euros Sino 283.000 euros Pero dicen que Toda esa diferencia De 55.000 A 283.000 La cobró De la misma empresa Y en el mismo año Pero que no tenía Nada que ver Con el contrato Que ese empresario Amigo de la infancia Recibió Del gobierno Ayuso Ahora bien Papeles que demuestren Con qué tenía que ver Eso no enseña Javier Alonso Buenas noches Buenas noches Ay Marci La comunidad de Madrid Lo ha reconocido En un mensaje Que ha distribuido De forma selectiva A un grupo De opinadores Eso que en la jerga Llamamos un argumentario Que han adelantado Mediaset y el confidencial Y al que ha tenido acceso También la cadena SER El gobierno Ayuso Confirma ahí Que Tomás Díaz Ayuso Facturó a Priviet Sportif La empresa de su amigo 283.000 euros En 2020 En cuatro facturas distintas Como decías Una cantidad casi calcada A la que denunció Públicamente Pablo Casado En ese argumentario El gobierno regional Insiste en que Solo 55.850 euros Están relacionados Con el famoso Contrato de las mascarillas Por valor de millón y medio Que la comunidad de Madrid Firmó con esa empresa Insiste En que no es Una comisión Sino el cobro De esas gestiones Que realizó Y justifica Como decías Que no publique Las otras tres facturas Porque aseguran No tienen relación Alguna con el gobierno Regional El equipo de Ayuso En un principio Ha tratado de negar La veracidad De esa comunicación Y de momento Sigue remitiendo A los medios Al comunicado Que Ayuso Publicó el pasado viernes Y en el que recordamos Solo se habla De 55.000 euros Que hay que tener Muy poco respeto Por la transparencia Para hacer público esto En el día En el que los periodistas No tenemos tiempo Más que para contar muertos Griselda Pastor Buenas noches de nuevo Hola Muy buenas noches Si tu cien Situación a esta hora En Bruselas Ahora que ha terminado La reunión De los jefes de Estado Y de gobierno Según nos confirmaba Álvarez No, no, no No ha terminado Nos ha dicho eso El ministro Sí, sí, sí Lo que han terminado Es el debate Del papel de conclusiones Sabéis que muy pronto Lo han distribuido Prácticamente Al comenzar La noche 30 minutos Diría yo Después de empezar La reunión Pero aquí siguen A puerta cerrada Siguen sin teléfono Ha difundido ya Este comunicado De conclusiones Con un ámbito Muy aproximado De las sanciones Que mañana Han de aprobar Los ministros De exteriores Lo único Que está hoy Confirmado Es que Macron Ha hablado Telefónicamente Con Putin Desde Bruselas A petición Parece del presidente De Ucrania O al menos Tras otra Conversación previa Con Zelensky Que sobre las 10 El propio presidente De Ucrania Ha entrado Por videoconferencia En la reunión De los 27 Su mensaje No ha trascendido Pero aquí Aún no se mueve Nadie Pendientes De la situación Sobre el terreno Porque podéis imaginaros Que la estrategia De apoyo Y de estabilización Depende de si Ucrania Es Ucrania Al despertar mañana O si en el mapa Hay una nueva Bielorrusia Todo es muy distinto Hasta ahora Griselda Hasta ahora Jesús Pérez Triana Buenas noches Señor Pérez Triana Sí, sí Buenas noches Buenas noches Analista De inteligencia Experto en defensa En términos militares ¿Cómo se está desplegando El ejército ruso? ¿Cómo se podría definir Esa invasión En términos militares? Pues es una operación Muy convencional Vemos en el mapa Que hay como Cuatro ejes principales Ucrania está rodeada Desde los Tres ejes Cardinales Y vamos Esto es una operación Muy convencional Es decir Aquí no hay nada Extraño O sorprendente ¿De cuántas tropas Estamos hablando? Pues Ahora mismo Es difícil saber Cuántas tropas rusas Están dentro de Ucrania Sabemos que habían Como en la frontera Del país Como más de 100.000 Soldados rusos Y sobre todo Los expertos Que contabilizaban Cuáles eran los grupos De batalla Agrupaciones tácticas Que eran como Más de 100 Ahí puede estar ya Casi el 60% Del ejército ruso ¿Qué se puede esperar En las próximas horas? Pues Yo creo que Esto va a ir más lento De lo esperado Es decir Lo que hemos visto Es un machaque De misiles de crucero Y aviación Destruyendo Los centros neurálgicos En puestos de mando Radares y demás Y eso es una preparación Para lo que va a ser La verdadera invasión Que yo te digo Que todavía no ha empezado O sea que vamos a ver Más acumulación de fuerzas Y más empuje En estos cuatro ejes Que he mencionado Este es el prólogo Pues sí Porque Da la sensación De que los rusos Todavía no han puesto Toda la carne en el asador ¿Qué capacidad militar real Tiene Rusia? Pues Rusia Dentro de lo que Aunque podamos tener Algún prejuicio De un país Que tiene una economía Al fin y al cabo Que no es más que Del tamaño de Brasil Italia O Canadá Pues ha llevado Vivió la guerra Del 2008 Contra Georgia Y la propia experiencia De invasión De Ucrania En el 2014 Y entonces Ha sufrido Como un revulsivo Y ha sufrido Pues una Ola modernizadora Bastante notable Para que nos entendamos No hay ningún país Europeo Que tenga Las capacidades Que tiene Rusia En cuanto a Por lo menos Cuantitativas Fuera ya Si metemos Estados Unidos En la ecuación Es otra cosa Alguien que toma Una decisión así Es porque sabe A lo que se enfrenta Las últimas consecuencias De lo que hace Rusia ha medido bien Sus fuerzas Sabe donde se mete Con el paso Que ha dado hoy Para empezar Pues en Ucrania Sabemos que hay Pues hay dentro De Ucrania Incluso dentro De lo que son Sus fuerzas armadas Su gobierno Por gente Pero rusa O sea que por lo menos Lo que es la inteligencia La infiltración De inteligencia rusa Dentro de Ucrania Es notoria La segunda cuestión Es que Los rusos Sabían perfectamente Que Occidente Se iba a quedar a mirar O sea Recordemos Ucrania No es un país Miembro de la organización Del tratado del Atlántico Norte Por tanto Los países Occidentales No tenemos Ninguna obligación De defenderla Y aparte Vladimir Putin En el discurso En el que anunció La invasión De Ucrania Dejaba bien claro Que bueno Tomaría medidas Inimaginables En caso de injerencia Externa Entonces los rusos Saben que solo Se tienen que enfrentar Se tienen que enfrentar A Ucrania Que es un país Que si uno mira La diferencia De población Y de recursos Pues hay una asimetría Un desequilibrio Muy a favor de Rusia O sea Militarmente Ucrania No puede hacer nada En esta partida Pues la verdad Por ejemplo El eje Lituania Polonia Que ellos forman Lituania Polonia Ucrania Que le temen A Rusia Que pasa Que han entregado Material Pero que material Le han entregado Pues misiles portátiles Misiles que se ponen Al hombro Y se disparan bien Contra un carro De combate Los misiles Estadounidense Javelin Los misiles Bosphor Enlow Que han entregado Reunido Pero claro Lo que tenemos En frente Es a la poderosa Maquinaria rusa Con artillería pesada Misiles de crucero Misiles balísticos Por muy avanzados Tecnológicamente Que sean esos Pequeños misiles De corto alcance Que le han entregado Los países occidentales Eso no tiene nada que ver Con las capacidades De guerra electrónica Misiles de crucero Aviación de combate Entonces la simetría Sigue presente ahí Jesús Pérez Triana Analista de inteligencia Experto en defensa Gracias Buenas noches Buenas noches Serguei Betukov Buenas noches Buenas Es profesor asociado De derecho internacional En la universidad Más antigua De Ucrania Está en Kiev Le agradezco mucho Que nos atienda A esta hora de la noche La situación está cambiando En cada momento Ahora mismo En la zona En la que Usted en su barrio ¿Cómo lo están viviendo? Bueno En general La situación en Kiev Está muy nerviosa Porque Desde Desde algunas horas Los tanques rusos Están avanzando Hasta Kiev Desde la frontera Con Belarus Que está muy muy cercana Y ya ahora Están controlando La estación nuclear De Chernobyl Están ahora ahí Que Es bastante Cerca de Kiev Y también Han hecho Una Una operación En un pequeño aeropuerto Acerca de Kiev Porque han Mandado Más de 30 helicópteros Con soldados Que Intentaban Controlar Este aeropuerto Y desde ahí Lanzar un ataque A la ciudad Y ahora Están peleando Con Las Fuerzas Armadas De Ucrania Pues A este momento En Kiev Nada No pasa nada Esperamos A una Posible Bombardeo De la ciudad Todos estamos preparados Para quitar Las casas Ir a refugios Pero Hasta esta hora En mi parte De la ciudad No pasa nada ¿A qué refugios? ¿A dónde se tienen que ir? En caso de que empiece El bombardeo Bueno Se puede ir Al metro Porque es un refugio Más natural Más grande De la ciudad Pero también Hay otros Y pues En las casas Algunos lugares Donde Bueno Se puede sentir Más 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 seguro En En un Posible Bombardeo De la ciudad Pero Bueno A este momento No saben Nada Porque No hay más Más informaciones No saben Que los rusos Van a ser En la próxima hora ¿Se han planteado Huir de la ciudad? Bueno Mucha gente Han quitado La ciudad Y Claro Que Para Mucha gente Es una situación Muy nerviosa Había mucha gente Había colas Por retirar El dinero Para Para Comprar Alimentarios Para las farmacías En las calles Hay colas De auto Los carros Que están de la ciudad Pero también Hay mucha gente Que están aquí En la ciudad Y también Que Que Son reservistas De Armas Armas Fuerzas Armadas De Ucrania Sí Que están preparados Para defender La ciudad Y Es Difícil decir Que Que la gente Va a hacer Porque Como yo decía La situación Cambia con cada hora Y bueno Cada uno Cada una Tiene que decidir Para Para su familia Qué va a hacer Y usted y su familia Qué van a hacer Bueno Yo Voy a permanecer Aquí en Kiev Quizás Mi mujer Va a quedar La ciudad Para ir A vivir Por el momento Con su madre Que vive En En la Extremo oeste Del país A la frontera Con Eslovaquía Que está Bueno Un mil kilómetros De Kiev Que es Una parte Más segura Porque todas Las oficinas Son cerradas No No Las escuelas No trabajan Nada Trabaja Solamente Alimentarios Transporte público Por eso Por eso No hay No hay Razones Para Permanecer En Kiev Para gente Que no Contribuyen Por la Defensa De la ciudad Y usted Ha decidido Quedarse ¿Por qué? Bueno Yo Espero Al menos Que los Los rusos No van A lanzar Ataques En la población Porque No hay Ningún Redón Para hacerlo Y Dicen Que solamente Ataquen A A A A la Infraestructura Militar Pero Ya Hay Hay Gente Civil Que Murían Por Redón De Esos Ataques Pero Al menos Creo Que no Van A A A A La A La A A Los barrios Y También Creo Que Bueno Quizás Voy a Ayudar Algún Alguna Alguna Manera A La Gente Aquí Y Bueno No Sé Vamos A ver No Quiero Quitar Mi Capital No Quiero Quedar Mi Capital Eso Es Lo Que Rusos Quieren Quieren Hacer Un Pánico Entre La Población Y Esa 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 Guerra También Psicológica ¿Cree Que Van A Haber Soldados Rusos En Las Calles De Kiev En Las Próximas Horas Bueno Eso Entonces Ahora No Hay Soldados Rusos En Kiev Están Fuera De La Ciudad Algunos Kilómetros Y Bueno Sentimos Nos Protegidos Por Fuerzas Armadas Ucranianas Pero La Parte Más Difícil Es Proteger El Aire Porque Tienen Muchas Muchas Posibilidades Para Bombardear La Ciudad No No Hecho A Este Momento Pero No Sé Que Está En La Mente De Putin Eso Es Que Es Que Siempre Es Una Posibilidad Pero A Esta Hora La Ciudad Está Seguro Algunos Han Quitado La Ciudad Pero Otros Permanecen En Sus Casas Ya No Se Puede Ir A La Calla Por La No Se Como Se Lama Toque De Toque De Queda Si Si Hay toque De Queda Después De Diece De Diece Horas De De Noche Y Bueno Vamos A ver Que Pasa Cree Que Va A Poder Dormir Algo Esta Noche Bueno Si Si Porque No Sirve Nada Para No Dormir Bueno En Todos Momentos Seguimos La Información Nueva De De Nuestro Presidente De Fuerzas Armadas Pero También Tiene Que Relajarte Porque Es Una Es Una Guerra Psicológica Por Eso Tenemos Tenemos Que Permanecer Calmos Sin Pánico Y Bueno Esperar En Crier En Nuestro Ejército Está Aumentando El Apoyo Al Presidente Zelensky Incluso Entre Quienes No Le Votaron Ante Esta Invasión Rusa Si Claro Claro En Este Momento De Agresión Rusa Todos Todos Somos Patriotas Todos Estamos Juntos Y Bueno Tenemos Solamente Un Problema Y Es La Agresión Rusa Por Eso A este Momento No Hay Críticas Todos Los Políticos En El Parlamento Juntos Hacen Todo Que Es Posible En Esta Situación Para Proteger El País Para Para Apoyar Al Ejército Para Tener Un Apoyo Internacional Y Para 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 Que Este Agresión No Permanece Por 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 Siempre Bueno Pues Somos Juntos Contra Contra El Putin Serguei Petukov Muchísimas Gracias Y Mucha Suerte Gracias Nos decía Serguei Está Aumentando La Popularidad Respecto Al Presidente Zelensky Obviamente El Apoyo Nacional Respecto A Un Presidente En Asedio Pablo Sabemos Dónde Está Zelensky Ahora Mismo No No Sabemos Dónde Está Pero Sabemos Lo Que Ha Hecho Según La Agencia Interfax El Presidente Zelensky Acaba De Firmar Un Decreto Que Ordena La Movilización General De La Población Es Lo Que Anuncia Esta Agencia Rusa Después De 19 Horas De Asedio Al País A Ucrania Y Hasta Ahora Con Un Pequeño Triunfo Que Proclama El Ejército Ucraniano Frente A La Ofensiva Rusa Que Pasegura Haber Recuperado El Control De Uno De Los Aeródromos Cercanos A La Capital De Ucrania Que Había Caído En Manos Del Ejército Ruso A Primeras Horas De Este Jueves Es La Base De Hostomel Y Tiene Una Importancia Estratégica Vital Sobre Todo Para Las Pretensiones De Putin Porque Está A Muy Pocos Kilómetros De Kiev Y Su Captura Puede Suponer Un Trampolín Para Que Las Tropas Rusas Consigan Controlar La Ciudad Siguen En La Mesa Del Análisis De Oro 25 Esta Noche Cristina Manzano Directora Es Global Y Daniel Bernabé Escritor Y Colaborador De Este Programa Cristina ¿Qué papel Juega China En Todo Esto? Pues Para Mí Es Un Actor Clave Y Vamos A ver Qué Papel Juega Al Final En Los últimos Años Sobre Todo A raíz De Crimea China Y Rusia Se Han Acercado Y Ese Acercamiento Que Antes Era Bastante Improbable Ahora Ha Llegado Un Grado De Amistad Importante Y Lo Hemos Visto Hace Unos Días Con Un Manifiesto En Donde Han Hecho Una Redefinición Del Orden Global Han También Reescrito Lo Que Significa Democracia Derechos Humanos En Fin Un Manifiesto Muy De Autócratas China Siempre Juega Esta Política De La No Interferencia En Los Asuntos De Otros Países Y En Este Caso Piensa Que Es Una Cosa Interna Rusia Ucrania Y Como Mucho El Oeste En El Oeste También China Tiene Sus Propios Antagonismos Pero Pero A mí Me cuesta Creer Que A China Le Beneficie La Inestabilidad Que Se Está Generando Y Además Tiene Muchos Intereses En Ucrania Puede Servirle Como Mullido Colchón A Rusia Para Comprarle Lo Que Nosotros Le Vamos A Comprar Por supuesto A Peor Precio O sea Porque China Siempre Va a Salir Ganando Pero Por Supuesto Esa Tendencia Ya La Hemos Visto Pero También Lleva Tiempo No Es automático Que Tú Dejes De Vender A Uno Y Le Empieces A Otro No Tienes Los Canales Hay Hay Un Oleoducto Que Ya han Acordado Que Se Va Ampliar Pero Eso Lleva Años Entonces Los Dos En ese Sentido Yo Creo Que Saldrán Perdiendo Aunque A lo Mejor La Puesta A Más Largo Plazo En Esa Redefinición De Cómo Se Alinea El Poder en el Mundo Bernabé brevemente Me Que Desde Mi Punto De Vista Fueron Protestas Pero También Tuvieron Un Gran Elemento De Golpe De Estado Tuvieron Un Gran Elemento De Cambio Brusco Del Poder De Forma Violenta Lo Que No Funciona En Un Caso No Puede Funcionar En El Otro Y Creo Que Ahí Europa También Se equivocó Igual Que Estados Unidos McCain Estuvo En Las Protestas Claramente No Aceptando Que Como Era Algo Que Iba Contra Rusia A Nosotros Nos Podía Venir Bien Eso Desencadenó Una Guerra Que Ha costado 10.000 15.000 Muertos En el Este del País La Guerra En el Donbass Ha Habido Milicias Ultraderechistas Metidas Armadas Con Directamente Como Reconoció El Senado De Estados Unidos Y Esto Nos Lleva A Un Momento Donde Europa Tiene Que Saber Que No Puede Vivir En Esa Especie De Cuestión Permanente De Que Se Pueden Quitar Y Poner Gobiernos Porque Ahora Rusia Ha Hecho Muchas De Las Cosas Que Hemos Visto Que Estados Unidos Había Hecho Antes Y Ahora Si Tenemos Una Extensión Por Todo El Mundo Desde Mi Punto De De Una serie De Acciones Ilegales Que Nos Ponen En peligro a todos Daniel Fuentes Buenas Profesor De Macroeconomía De La Universidad Alcalá De Henares Daniel Los Precios Se Van A Disparar Aquí En España A Ver El Canal Principal Canal De Impacto De Lo Que Estamos Viendo Dentro Del Ámbito Económico Es El De La Energía Y Probablemente Algunas Otras Materias Primas Alimentos E Inflación En Un Escenario Que Ya Está Estresado De Por Sí De Precios Eso Es Evidente Otra Cosa Es Ponerle Número Yo Creo Que Es Muy Pronto Para Poder Ponerle Número A Este Aumento De La Inflación Sobre Un Escenario De Por Sí Inflacionista Porque Dependerá De La Intervención Militar Del Tipo De Respuesta Que Se De Europea De Cómo Se Enquista La Situación De Cuáles Sea La Reacción De China Demasiada Incertidumbre Ahora Mismo Para Poder Evaluar Cuantitativamente Cualquier Consecuencia Económica De Este Escenario De Momento Lo Que Si Sabemos Es Que Se Va a Encarecer El Gas Y Por Como Tenemos Montado Nosotros El Bueno Iba Decir No Tenía Sentido Al Menos Estaba Duramente Cuestionado Desde Yo Diría Que Mínimo 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 El Último Episodio De Repunte De Precios Agosto Del Año Pasado Es Un Debate Que Ya Se Llegó A la Comisión Europea Sobre El Que No Se Logró Avanzar Y España Bueno Yo Creo Que Mantuvo Una Posición Yo Creo Que Muy Fundamentada De Los Porqués En Sistema De Fijación De Precios Marginalista En El Que Todas Las Tecnologías Con Distintos Costes Compiten En Un Mismo Mercado Pues No Frutificaron Esas Reflexiones Yo Creo Que El Contexto Actual Lo Hace Todavía Más Evidente ¿Por qué Un Incremento Del Precio De Una Materia Prima Con La Que Se Produce Energía Cuyo Origen Es Una Intervención Bélica Una Guerra Ha De Determinar Los Beneficios Porque De Eso Se Trata Los Beneficios Caídos Del Cielo De Otras Tecnologías De Otras Energías Que Compiten O Deberían En Otros Mercados Diferentes Muchísimas Derivadas Veremos En qué Se Concreta Cada Una En los Próximos Días Daniel Fuentes Seguimos Hablando Un Abrazo Gracias Aymar Buenas Noches Punto Y Veinticinco Joaquín Estefanía Rebelión En La Granja Mi Generación Ha Presumido Siempre De No Haber Hecho Una Guerra Era La Gran Diferencia Con Nuestros Padres Y Abuelos Los Conflictos No Los Hemos Padecido En Nuestros Cuerpos Y Se Desarrollaban Siempre En Montañas Lejanas Y En Otros Continentes Ahora La Invasión De Ucrania Por Rusia La Tenemos Más Cerca En La Frontera Este De La Vieja Europa Y En Cuestión De Horas Las Guerras Híbridas De Los Pasados Días Que Parecían Incruentas Han Devenido En Una Guerra Con Sangre Se Trata Del Conflicto Más Grave Desde Que Finalizó La Guerra Fría Y Además Del Coste En Vidas Humanas Desde El Primer Momento Tenemos La Constancia De Aquello Tiene Que Ver Con Nos Hoy Ya Nos Hemos Hecho Más Pobres Todo Lo Ocurrido Refleja La Inversión De La Verdad Pero En Este Caso No Se Trata Tanto De La Sociedad Distópica Que Está En 1984 De Orwell Más Bien Recuerda Con Matices A Otro De Sus Libros Rebelión En La Granja En La Que Un Grupo De Animales De Una Y Escuchen Este Sonido Es El Aplauso Brutal Con El Que Esta Tarde En Córdoba Han Despedido A La Selección Ucraniana De Baloncesto Que Jugaba Ante España Ahora Mismo Abrimos El Larguero Con Manu Carreño Manu Muy Buenas Noches Hola Imar Ha sido Emocionante Ese Sonido Lo Más Emocionante Del Día En Un Partido En Que Lo De Menos Ha sido El Resultado Y Lo Demás La Reacción Del Público Que Ha estado Un Buen Rato Aplaudiendo Al Equipo Ucraniano Con Un Ojo Mirando A Ucrania Y El Otro A la Crónica Deportiva Abrimos Ahora El Arguero Gracias Cristina Manzano Directora De Es Global Daniel Bernabé Escritor Analista De Este Programa Gracias Y Gracias A ustedes Por A A Extraña Dura Noche De Radio Mañana Más Descanse Dura H Dura H Dura 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 Gracias por ver el video.